¡¡Venga para allá!!! ¡Mua venga con mi prendas de la lúa que empeció! Pompapu, 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 pompapuce, ppón, ppompa, ppoy, 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 ppoy... Patida sinestrina ya, patida sinestrina ya, patida sinestrina ya Nese está, nesse está, jupatí, 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 jupatí Y de esta gente que se quita en el medio, que estamos arrollando No hay para nadie, ya tú sabes, después de este tema, no hay mañana Intensivo, la bestia El ingeniero del flow Y andamos con la máquina, ya tú sabes Pique pelón Los reyes del mambo Bacalico y los rayadores Jajus Ping, GNR, Alexy Bane, Ch проблемы, DJ Perú Chito, metela la guitarra loco Si no a niña, si no a niña, no le gusta Que se va, que se va a andar en cl key Si no a niña, si no a niña, no le gusta Que se va, que se va, canar en cl key